escritora y conferencista internacional Alejandra Stamateas, que es pastora del Ministerio Presencia de Dios. Buenas tardes. Un gusto, un gusto. Para mí fue una alegría cuando recibí la invitación de la UPF. Quiero agradecer a Patricia, a Miguel, por tan linda invitación. Y para mí fue un desafío y me encantan los desafíos. Y lo que viví fue maravilloso. Anoté algunas cosas que me parecen importantes para poder compartir y la reflexión que hice. Quiero leer algunos puntos. Yo tuve el privilegio de participar en el encuentro de clérigos. Y allí se partió de la lectura de un pasaje que para nosotros los cristianos es el pasaje central de la palabra de Dios y de nuestra creencia, el de Juan 3.16, que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y el énfasis que hicieron allí en el encuentro de clérigos era que Dios amó al mundo. Que Dios no amó solamente a los cristianos o Dios no amó solamente a los clérigos, sino que Dios ama al mundo. Y la gran preocupación era cómo podíamos, todos los que estamos envueltos en este mundo del espíritu, cómo podíamos hacer llegar con mayor claridad al mundo el amor que es Dios. Porque no es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor y quiere derramar todo el tiempo su amor. Es el interés de Dios por la humanidad. ¿Cómo podemos transmitirlo? Y fíjense qué interesante que frente a la pandemia que estamos viviendo, los mensajes que abundaron fueron que esta pandemia es un castigo de Dios. Porque siempre ha flotado en el aire la creencia de que Dios es un Dios malo, que castiga al ser humano y está esperando el momento para castigar a toda la humanidad con el peor de los senosos. Pero no se habla de un Dios que ama al mundo. Y esto se habló en la conferencia que tuvieron los clérigos. Me traje entonces la tarea a casa de cómo hacer conocer este amor para sacar este mal marketing que las iglesias, los religiosos, le hemos hecho a Dios. El Dios castigador, el Dios malo que trae culpa a la gente. Entonces, anoté dos puntos que quiero compartirles rápidamente. Primero, empezar a revalorizar lo intangible. O sea, el mundo del espíritu, este amor de Dios, que la gente no lo puede ver. Como hoy yo estoy hablando, ustedes no pueden ver mis palabras, pero mis palabras existen. Es una realidad intangible. No lo podemos ver a Dios, pero Dios existe y su amor, esa realidad intangible también quiere ser soltada en el mundo. Y me di cuenta que los proyectos a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, que siguen una línea horizontal, o sea, basado solamente en el esfuerzo humano, no han traído el resultado que anhelábamos. Y hoy todos lo podemos ver. Vimos que la confianza en el hacer humano solamente trajo dolor. Pensemos en las guerras, en el desgaste de las sociedades, desgaste mental, desgaste físico, desgaste económico, que se han sostenido por las fuerzas humanas. El famoso síndrome de Atlas, ¿no? El hombre cargando el mundo sobre sus espaldas. Y aún cuando hay cosas que hemos logrado y nos han salido muy bien, hemos tenido los seres humanos que pagar un alto costo, un costo descomunal. ¿Se lograron adelantos? Claro que sí, pero a precios muy elevados, personales, individuales y colectivos. Nos hemos sentido en un mundo global más solos que nunca. Y cuando tenemos que presentar a Dios, a este Dios que muchos no pueden ver y no pueden experimentar, nos falta algo. Y lo que nos falta es lo que los judíos han llamado el meod, esa palabra, M-E-O-V, ¿no? Que se usa para amplificar algo que quiero expresar. Por ejemplo, una nación es meod poderosa, o sea, muy mucho. En Argentina no suena muy bien, ¿no? Pero es el muy mucho, es el todo. Dios es todo, Dios es el muy mucho. Y el muy mucho humano tiene limitaciones, limitaciones, por los intereses, por el egoísmo, por las soberbias. Por eso el muy mucho humano agota. Podemos hacer mucho, pero terminamos agotados, sedientos y desilusionados. Hoy mucha gente está preguntando, ¿esto es todo la vida? Esto es la vida realmente. Por eso el meod de Dios es traducido en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, por fuerza, poder y riqueza. Por eso Dios es fuerza, poder y riqueza. Y en el mundo estamos necesitando la fuerza, el poder y la riqueza sobrenatural. Que Dios, que es amor, quiere derramar sobre el mundo. Empezar a contar con ese amor. Si los pueblos somos atravesados por ese Dios que es amor, lo temporal va a ser envuelto por lo eterno. Y entonces lo temporal va a ser revestido por el poder de Dios, la fuerza de Dios y la riqueza de Dios. Necesitamos entonces esa prosperidad. Esa prosperidad no aposta de la pobreza de ciertas naciones, sino una prosperidad que se derrama sobre todos. Una riqueza que es la riqueza del amor, que es Dios, que quiere derramarse sobre todos. Revalorizar lo intangible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y este es un segundo punto que quiero compartir, si tengo tiempo, rápidamente. Que es transmitiendo este mensaje a través de más mujeres. Necesitamos más mujeres. Había mujeres en la cumbre comunicadoras que lo hicieron excelentemente bien, pero necesitamos más mujeres. ¿Por qué? No porque las mujeres seamos superiores a los hombres, sino porque somos iguales y tenemos una mirada que se necesita hoy en el mundo. Para nombrar alguna de esas diferencias, las mujeres somos muy empáticas. Los países donde se aceptan más refugiados en el mundo son países liderados por mujeres. Las mujeres somos muy creativas, porque hemos usado la creatividad para estar presente en la ausencia de oportunidades. Las mujeres somos muy sensibles al dolor humano, porque hemos pasado y pasamos todos los cambios vitales, las crisis vitales de nuestra vida pasan por el cuerpo. A las mujeres nos pasan por el cuerpo y sabemos lo que es el dolor. Las mujeres somos muy previsoras, muy democráticas y muy compasivas, producto de estar mucho tiempo atentas al mundo privado. Somos muy practicantes de los valores, por eso se sabe que hay más mujeres dentro de las iglesias, porque somos más sensibles a ese amor de Dios y a lo intangible. Por eso Jesús cuando resucitó se presentó a una mujer y le dio la tarea de evangelizar y le dijo, ve y cuéntales. Necesitamos más mujeres portando el mensaje del amor de Dios, que es el mensaje urgente para las naciones que hoy están agotadas. Termino con esto, dice el libro del profeta Jeremías en la Biblia, así dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entender y conocer el amor que es Dios, el Dios universal y el Dios personal, el Dios que se interesa por la humanidad toda, pero también se interesa por cada individuo en particular. Lo que los clérigos anhelaron en la cumbre mundial, deseo que sea una realidad. De tal manera ama Dios al mundo, que quiere a través de su hijo salvar al mundo, que se conozca su amor mejor, su muy mucho amor para las naciones de este mundo. Que Dios nos bendiga.